Hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida, esperando que todos estén bien. Por aquí Clara Elena. Quería hablarles un poquito de esta tormenta que se espera este fin de semana en todo lo que es la zona este de los Estados Unidos y es una baja presión que usualmente es llamado ciclón bomba porque trae vientos, trae lluvia, las nevadas y todo eso. Pero debemos siempre tomar en cuenta que usted no sabe qué tan recio pueda llegar este tipo de tormentas invernales que va a ocasionar sus problemas. Claro está, entonces a mantenerse en el hogar y si tiene la oportunidad o si no ha podido aún y todavía tiene la oportunidad, tenga las cositas que necesita usted para enfrentar un frío extremo. Últimamente los inviernos son extremos, los veranos van cada día siendo más extremos. Entonces sí tenemos como que un tiempo más o menos para poder estar preparados. Mi consejo siempre a todos es estar preparados ante cualquier circunstancia de este tipo ya que estamos enfrentando un cambio climático que cada día se pone un poco más agresivo. Entonces este fin de semana toda la zona este de los Estados Unidos estará afectada por esto. Además, nuestra gente en la zona de Cuba y nuestra gente en parte de Haití, República Dominicana van a recibir un poquito más de frío inusual, ¿no? Ya esta semana pasada hubo una zona en República Dominicana donde las temperaturas estuvieron cuatro grados bajo cero, así como lo escucha. Son cosas que han pasado en algunas zonas de República Dominicana. Un día vamos a hablar un poquito más al respecto, pero sí es algo que en algunas zonas, esta vez fue en Valle Nuevo, hubo bastante frío y igual ocurre en los picos, ¿no? El pico más alto del Caribe está en República Dominicana y allí hace bastante frío usualmente, pero con lo extremo que está el clima usted nunca sabe. Así que tenga su ropita, sus frisas y esas cosas a mano por si hicieran falta. De nuevo, recuerde que el año pasado en Texas las personas les tomó así como de sorpresa. Hubieron problemas con el sistema eléctrico y todo eso, así que si usted tiene sus equipos, sus lamparitas que son recargables y todo eso, pues recárguelas. Y si tiene las cositas que yo les he hablado en otras ocasiones por aquí, y téngalas a mano, si necesita un calorcito que tenga usted que provocarlo porque tal vez se quede sin electricidad porque todo puede ocurrir, tenga esas cositas a mano para entonces no tener que pasar por las cosas que se ha pasado en otras ocasiones con estos sistemas que ocurren de esta forma. Y entonces, si no hay ningún tipo de preparación y pues se va la electricidad o algo así, usted tenga algún tipo de opción para que el frío no sea tan extremo. Así que a cuidarse mucho, a quedarse en casita. Tomar sus bebidas calientes y estar lo más tranquilo posible, pues, y protegido, ¿ok? Así que espero que todos estén muy bien. Y que esta tormenta invernal sea benevolente y no pase nada. Peace and love. Peace and love.